En estas imágenes vamos a ver cómo han informado las diversas cadenas internacionales la emergencia en el Perú. Los desastres asociados al fenómeno El Niño Costero ocupan los titulares y las principales portadas de los diversos medios internacionales. Evangelina Chamorro, la mujer que emergió del torrente Barroso del Huayco y se salvó de la muerte en Punta Hermosa, se convirtió en el símbolo del drama que vive nuestro país por las lluvias. Los noticieros de Habla Hispana destacan su asombrosa historia. De entrada resulta difícil rescatarla porque simplemente no se le ve. Está cubierta de barro y no se la distingue del lodo que la rodea. Se llama Evangelina Chamorro y tiene 32 años. Se encuentra estable, solo con cortes y alguna contusión. De ánimo, mal. Pero usted ha vuelto a vivir. Los medios internacionales también destacan la ayuda del ejército peruano en Piura y distritos y caseríos de Lambayeque. ¡Gracias!